Muy buenos días, mi nombre es Deiser Cabasa Picota, tengo la edad de 20 años y estoy estudiando en la Universidad Intercultural de la Amazonía y estoy aquí presente para demostrar, para enseñarles en mi cultura, de lo que es la cultura de Shipibo Conibo, que es importante conocer la realidad de la historia, de la historia del pueblo Shipibo. Soy de la comunidad nativa de Alfonso Garro. Muchísimas gracias.